A cuatro días de que México celebre 213 años de su independencia, la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, así como los edificios del gobierno federal, estatal y municipal, lucen con escasa ornamentación alusiva al mes patrio. El personal de alumbrado público municipal apenas comenzó a realizar trabajos de limpieza en un área del Parque Central, en tanto personal de recursos materiales del gobierno del estado, realiza trabajos de recuperación de fachada de este inmueble que vandalizaron en ocasiones anteriores y que apenas comenzaron a borrar los daños ocasionados. Algunos ciudadanos manifiestan su desacuerdo, ya que en años anteriores, en estas fechas, ya lucían incluso los rostros de los héroes que nos dieron patria y ahora no hay nada. Pues le hace falta más detalles. Los alumbrados, toda la papelería que va colgada, los héroes, que todavía no hay nada. Pues le falta mucho. En otras ocasiones, en otros gobiernos, se vea mejor, más bonito. Pues ahora como que le está faltando. La veo muy triste, ya debía estar en todo su esplendor, ya estamos un poquito atrasados. Solo en un costado de la fachada del edificio gubernamental lucen unos cuantos adornos alusivos al mes patrio, los cuales han perdido nitidez en sus colores. Para Meganoticias, reportó Harald Salín.